Música Hola que tal amigos de Youtube, como están sean bienvenidos al primer capítulo de esta nueva serie de Grandef Auto 5 Online Vamos a comenzar un nuevo personaje de cero, sin glitch, sin bug, sin transferencia de dinero Porque como sabrán yo tengo otro personaje de nivel 85, pero ese está en otra cuenta So no voy a poder pasar dinero de un personaje a otro Así que esta serie va a durar el tiempo que ustedes quieran, todo depende de sus comentarios y sus likes Así que si te está gustando esta serie, regálame un like Vamos a comenzar este personaje Sexo femenino Eh, orígenes Oye, no se ve mal la... la chamaca, eh Si me gusta El papá, vamos a ver, este color se ve bien Vamos a ver Me gusta Eh, color de piel Intermedio Semejanza a la mamá, que se vea femenina No se ve mal Si me gusta, eh Esta creo que puede ser Lois Esta es blanca Esta Así me gusta Así Ok Fracciones Esto sí Los ojos enormes Muy grandes Eh, nariz Vamos a ver La nariz me gusta Prefile Mejilla Yo digo que todo está bien, eh Si me gusta Aunque puede ser A ver, está en el medio Puede ser así Los labios Resos Aquí Así, sí me gusta Sí Se ve bien Apariencia Vamos a ver Vamos a ver Este me gusta Eh, tipo de ceja El color no me gusta para empezar Es muy Amarillo Así Sea más notorio Estas me gustan No No, eso no Arrugas No, claro que no Complexión Mejillas Son rojadas Sí, puede ser Eh, pecas No No Ojos Así Maquillaje Estos me gustaron Robor Sí Así normal Lipstick Color Color Un poco menos Ahí Sí Sí me gusta Vestimenta Ah, me gusta Lentes Claro que sí Estos me gustan Oye Se ve bien Aquí podemos Cambiar un poco El papá era Ese Ok Diego No No, me quedo Con Diego Y la mamá Era Sofía Pero queremos ver Si tenemos Otra opción Esta no me Desagrada Nos quedamos Con Sofía Esta se ve mala No Esta O esta No, la nariz No me gusta Esta sí Sí, así Así me gusta Guardar Guardar Y continuar Se va a llamar Glow Aquí lo tenemos Glow Ahí tenemos a Glow Sí me gusta El tutorial Sí Lo vamos a omitir Aquí estamos Ok Tenemos dinero Primero que nada Un vehículo Sí Tenemos algo De dinero Así que Aprovechando Aquí estamos El Almería 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 Esta Esta moto Me gusta La moto Mejor La moto No, el auto No, la moto Ok Vamos El moto Mejor Vamos a la Almería Está aquí De paso Ya que Ya que no quiero hacer Voy a hacer Cosquillas Con esta Arma que tengo Aquí Entramos aquí Entramos aquí Y vamos a comprar Vamos a ver Estas armas Están desbloqueadas Por la expansión Entonces yo digo Entonces yo digo Que vamos a comenzar Cadencia Impacto Esto es un poco mejor No tengo dinero Para esta Para esta Tampoco Esto es una Una escopeta Y esto es un rifle Tipo sniper Esto es Arma de combate No, no tengo dinero Para ninguna Tal vez Esta puede ser Esta sí Es mejor Que la que tengo Actualmente Y Esto es Una escopeta Esa está buena Pero no me alcanza Bueno Así mientras Tenemos aquí Al menos algo De armas Ya que la principal Es un poco decadente Aquí mataron a uno Ahí va uno De hecho Entonces Ahora podemos ir A comprar No sé Puede ser Veamos Puede ser ¿Dónde hay un mercado? Hay muchos enemigos Aquí hay uno Estoy evitando A todo el mundo Ya que Soy muy bajo Y me pueden matar Muy Pero que muy fácilmente Entonces Vamos Rápidamente Por aquí A buscar Alimentos Alimentos Para sobrevivir Aunque sea un poco ¿No? Entonces Entonces Busco Aquí El alimento Estamos Vamos 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 a comprar Para entrar a una misión Ok Ya tengo todo Te asalto Te voy a matar No tengo tiempo Sigue vivo Sacamos Sacamos el dinero Están disparando Están disparando Están disparando Vamos a entrar a una misión Es por eso que no me gusta jugar Digamos Online Me gusta mejor jugar Digamos Modo solitario Este Al principio Porque Te matan muy fácilmente Pierdes dinero Y bueno Es todo un rollo Entonces Vamos a ver Que misión nos toca Ok Aquí estamos Vamos a entrar A este vehículo No sé si es de alguien Parece que sí No No es de nadie Entonces Si no es de nadie Pues me lo quedo Ok Entonces Hay que robar La coca Que tenemos Allá Entonces Si eres inteligente Atacas Desde aquí Creo que voy a tener Que bajar Un piso Bajamos Un piso Porque No creo que le pueda dar A nadie Desde aquí Así que Con su permiso Estamos Por aquí Este auto Me gusta Para quedármelo Ya que Como les dije No tengo Manera De tener Un auto Mejor Ya que Estamos jugando Sin glitch Y sin nada Entonces Con mi experiencia En GTA Alguien ya murió Hacen esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y bajo Entonces Vamos aquí rápidamente Inventario, snack Comemos un poco, recuperamos vida ¿Quieres huir? Súbete pues Vamos a ayudar a llevar la coca Parece que está todo despejado ¿Qué pasa conmigo? ¡Llevo prisa! Ok, entonces Hacemos esto, sí Bien Fue planeado, fue planeado ¿No hay enemigos? Parece que no ¡Se ha hervido! ¿Por qué hacen eso? No saben jugar ¿O qué? Se están aplastando entre sí No pueden hacer nada Noops ¡Nueve mil! Nivel 2 ¿Cuántos maté? Maté a 4 Y soy el más bajito de todos Otra misión Me gustaría tener un poco más de dinero Para comprar mejores armas Y un auto Por lo menos un Mustang O algo así Un departamento pequeño Ya que Por lo general Regalan Un auto Pero Necesitas tener Un garage Sigo con mi Mustang ¿O no es mío? No sé de quién es Pero está chido Necesito un auto No, 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 no Lento Lento Ahí están Ahí están Están ahí O sea No seas tonto Oh my god Oh my god No, no hay salida ¿O sí? Tal vez sí Tal vez por aquí Sube Oh, ok Bueno Ah, no pude hacerlo yo Fail Intento 2 Ah, se ponchó una llanta No es posible Ahí está Ahí está Nivel 3 Así que nada Mis amigos Hasta aquí la dejamos Espero les haya gustado Ya saben Si te gustó Este video Por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Checa En la descripción De este video Tenemos muchísimos links Para ustedes No te pierdas La siguiente parte Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye